Pues eso fue lo que le pasó a él. Eso fue lo que le pasó a él. Y de la otra vez cayó ayer la mía María. ¿Cuándo? ¿Cuándo iba a los meses? Sí, ¿cuándo iba? ¿O la tercera o la cuarta? Sí, con corren, por favor. No voy a parar. ¿Quién te ganaba? ¿Quién te ganaba? ¿Quién te ganaba? ¿Quién te ganaba? ¿Cuándo? ¿Cuándo iba? ¿Cómo estás? Gracias. Oye, pierde el aire, pierde el aire. Gracias. 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 Gracias.